¿La primera de las dos finales o la primera y la única? No, hace tiempo que venimos jugando finales. Creo que para llegar a esta etapa es más difícil. Se van acortando los márgenes, pero bueno, esperamos que sea el mejor resultado para seguir por este camino y si se dan los resultados del otro equipo, ¿por qué no para festejar? Obvio, obvio que hay ansiedad, hay ganas de que llegue el domingo rápido para afrontar el partido, pero se manejan, se manejan. Obvio que uno siente ansiedad, hay un montón de sentimientos que uno los tiene que manejar como profesional. Y bueno, los más referentes les tenemos que dar la tranquilidad a los que no vivieron esto, para darle la tranquilidad, la confianza de lo que significa jugar estos partidos. Bueno, muchas veces se dice, Leo, que el fútbol da revancha. Es una frase muy escuchada. Pero si uno se paraba el lunes a eso de las cinco y pico de la tarde y decía, mirá si da revancha, grifo, que seguramente piantaba alguna lágrima por lo que fue aquel descenso en Villa Lynch, el lunes festejaba algo que es prácticamente irrepetible. Sí, sí, se cerró una herida, una herida importante. Hace dos años me fui llorando, literal, a mi casa. Tuve un momento muy triste en mi carrera, y más porque me había en poco tiempo encariñado con el club. Fue algo muy doloroso, pero el fútbol da revancha. Y bueno, el otro día fue un día importante para los que vivieron eso. Y creo que se cerró una herida muy importante que tenía adentro. Y irme el otro día con una sonrisa fue una satisfacción enorme. La verdad, muy contento. Sí, yo creo que al puntero le quieren ganar todo. Van a salir a ganar, van a estar motivados. Y bueno, van a querer bajar al puntero. Pero nosotros sabemos, ya tenemos bastantes batallas de esta. Y lo único es estar tranquilo, pensar, no perder nunca la calma. Y bueno, y sentir el apoyo de toda la gente que va a venir el domingo. ¿Motivados? ¿Incentivados? ¿Se habla de todo en esta etapa? Sí, si uno que ya tiene experiencia en esto, se sabe. Es sabido que van a estar motivados. Y nosotros tenemos que jugar contra eso. Como dijo Sergio, nuestro técnico, nosotros no jugamos por plata, jugamos por la gloria. Y eso creo que pesa más en la balanza. Un telefonazo a Walter Díaz, que es ídolo acá y allá, ¿no? Sí, si no, nosotros en realidad pensamos en lo nuestro. Como lo hicimos siempre. Sin mirar hacia los costados. Si no, relojiando nada más para estar enfocado en nuestro objetivo, que es ganar. Creo que eso nos va a dar la tranquilidad cuando termine el partido. Y ver cómo fue del otro lado para festejar o no. E... E... ¡Suscríbete!